miren la tremenda vaca me está llamando la otra bueno mi gente nos encontramos en la granja villa es primera vez que voy a visitar esto estoy con briana que está por allá así que vamos a ver qué tal la pasamos aquí ya tú chávez vamos allá dejen su lado y suscriban donde nos encontramos ahora chicas mira la protagonista de este vídeo cuántas veces tú ha venido a la granja villa y con esto es un poeta es un poeta y tú cuántas veces ha venido y tú me como 10 veces y tú bien eres por primera vez que está aquí no obviamente esto aquí es un parqueo grande ahorita miren cómo está el cielo señores no hay ni un chin de sol bueno señores estamos entrando a la granja villa todo esto aquí así que vamos a ver qué podemos encontrar señores ya escuchado muy chulo en la chica miren la chica activa que están contenta en el cumpleaños de mí así que déjenmela y en los comentarios feliz cumpleaños a mí ya tu chávez aquí tenemos la tarjeta y mira lo que no espera ya una vaca y un pollo ahora sí vamos para adentro y más adelante yo le voy a dejar a ustedes cuánto cuesta todo así que ya tu chávez aquí están mis compañeras de viaje el pollito pío y la vaca lola ya tu chávez aquí venden peluches señores miren un montón de cosas miren todos los peluches que ustedes quieran miren estos señores qué bonito bien bueno por ahora señores yo veo esto súper bonito súper chulo yo creo que es una locura aquí así que seguimos activos bárbaro 11 y media miren es una de las primeras atracciones pero está apagada hombre y saurus o sea tiene el nombre de mi hermana casas pero se mueve ese eléctrico mira cómo mueve la cola usted se imagina que eso existiera y ahí se despertó ya aquí hay un nombre que dice la granja villa y veme ese dinosaurio aquí que quiere salir mirenlo allá ay y ay mi madre ay mi madre mente la mano mira ese sí es grande aquí el mío hoy la mordida del 83 bueno señores está muy bonito el parque por ahora me está gustando mucho hay muchas atracciones creo que usted puede venir en verano aquí con su familia a divertirse muchísimo seguimos el recorrido señores a las 11 y media abren los juegos buenos días bienvenidos en el ratón el juego consiste en dar dos vueltas sobre los riesgos por su seguridad se vuelve la barra de la cera nos va con brazos fuera del vagón y recuerden que el uso del celular no está permitido ahora que el juego no te cogen la tarjeta y la aquí vemos a briana y a tanis y allá vemos a mí a solita la pobre de mí a y allá vemos al dog hay ahí hay 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 hay51 a sube ya la saluda tu mamá agarrote muchachos lo tomaba me mata señores miren aquí lo que tenemos si usted quiere venir para acá y quiere llenarse miren nosotros somos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 personas y miren 9 y medio 9 y medio porque hay otro por allá otro bebé miren señores se ve así chiquito en el celular pero créanme que toda como para 10 gente miren las salchipapas y el pollo a la brasa y falta todavía falta la pizza está por allá o sea señores que en verdad tú puedes venir para acá con la familia a disfrutar pasarla bien montarte en todos los juegos en verano usted se puede bañar en piscina de todo hay aquí ya tú chao este lugar aquí es mágico 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 y para que así se mueve miren fuente flotante muy bonito está todo esto de verdad que aquí tú la puedes pasar súper bien come súper rico se divierte muchísimo de la que botas el estrés que lleva dentro mira que que maciza cielos que macizo que macizo tú y yo somos uno a mí no me mienta la madre a mí no me metes la madre me está tirando baba amor mío amor mío no te vayas ay me cuento por el que lo que tú tienes conmigo que yo te he hecho amarte esta vaquita si se vea muy vaca miren la tremenda vaca me está llamando la otra viste por cada de poder yo quiero que nos amemos que nos demos ternura entre tú y yo amor de vaca a vaca es un poeta es un poeta no sería no serías todo ya no comida tío quiere que te compran un solcito no te molesté con eso no me lo esperaba eso no me lo esperaba abro me da acá que quiero tocarte esta escupen muchísimo me dicen pero mucho 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 vamos a llevarle una rosa hermosa a la vaca mira somos amigos ya eso ahora sí ahora sí te puedo dar un beso en ese momento se sintió el verdadero terror mira pero no me toquen para que decente que decente chicos relájense por favor salgan en el blog relájense tú te llamas raúl tú te llamas sofía de mujer no nada más lo puedo tocar sí señores hermoso está ese hola como están estas son chiquititas parecen dálmatas acaricia la abriana 6 horas y media después acaricia la abriana acaricia la mira ni cómo tú le metes el dedo a ese chivo ve y te lo arranca yo le meto el dedo le hago así ya no te puedo mira abriana mira cómo yo lo acaricio y se deja mira ay qué lindo meterle el dedo meterle el dedo ya no se lo puso el dedo y no le hizo nada por ahí viene briana ah ya vas dos veces ya briana nos vemos briana bye miren dónde está abriana señor ¡Gracias! 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 Bueno mi gente, gracias por ver el video, recuerden dejar su like, recuerden suscribirse y si, es aconsejable que venga con tu familia para acá porque va a disfrutar muchísimo. Ya tú, chao